Para pedirle a los ciudadanos, a los agricultores, a las personas que están en la zona ganadera, en la zona de producción, que por favor, que no enciendan nada ahora, que todo lo que hay en esta parte de sequía es combustible, el pasto es combustible en este momento. Si se prende para quemar un barbecho, eso se puede tender y hacerle daño al país. Este es un momento que todos tenemos que sacrificarnos para que no se prenda nada en el lugar. Ayer detectamos una persona en el área del padre de la casa, contigo en la división con Constanza, poniendo fuego, con un tizón poniéndole fuego en diferentes puntos en el país. Esas personas están detenidas, igual que tenemos personas detenidas en La Vega, porque no podemos seguir permitiendo que esto se esté dando. Es penoso que lo que está pasando en el país con sequía, y no es un problema del país, es un problema de la región.